Hola a todos, soy FC Potter, aunque bueno, estoy un poquito acatarrado, la voy a lograr un poco mal. Hoy os voy a presentar el mazo Puertas del Inframundo, ¿vale? Como siempre patrocinó la tienda de cartas online, www.yugioocarts.es, ¿vale? Aquí debajo de mí os sale la dirección en rojo. Por fin había mucha gente que me preguntaba ya por el mazo de Puertas del Inframundo, Dark Wall en inglés, aquí lo tengo ya, ¿vale? Y con este mazo es como otros mazos que como el de máquinas, el de hadas, el de dragonidad, con tres de estos tenéis montado el mazo del Inframundo en su mayoría casi toda, ¿vale? Salvo alguna carta cara, ¿vale? Que luego comentaré, que la tengo aquí preparada. Os montáis el mazo con tres de estos, ¿vale? El mazo del Inframundo, pues se basa básicamente en descartar cartas de la mano y se invoca, no hacen efectos, ¿vale? Ganar ventaja de mano, ganar ventaja de campo, sobre todo los muertos son fuertes, robar carta, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Por tirando efecto y haciendo el efecto que te dice, ¿vale? El grefa, el snow, que ahora lo comentaré, ¿vale? Así que aquí está el mazo. Como digo, me la ha patrocinado la tienda de cartas yuriocards.es, debajo de mi tisla dirección. Y vamos a empezar a pegarle un tijeretazo porque esto, joder, que este chungo de abrir, no lleva, esto no lleva ojos milenarios, sino que, eh, le meto la tijera y entero. Vale, saco esto. Y aquí dentro, pues hay tres cosas, bueno, cuatro. Está, vamos a ir por partes. La lista del mazo, aquí sale la lista de la baraja. Luego te sale aquí combos para hacer, ¿vale? Pues con fuerza de generación, onda de choque de fotones, victoria extrema, la tormenta del Ragnarok, y cómo puedes combar básicamente con este mazo. Aquí te lo explica bastante bien, ¿vale? En español, totalmente en castellano. Así que con esto ya te sale para combar. Tapete, como siempre. Y, uh, ahora me echo para atrás, ¿vale? Tapete del inframundo, de papel. Epa, se cae yo el mazo. Estos son de papel. Uy, se cayó. Y el librito oficial de reglas, versión 8.0. Aunque ha salido el 8.1, que salió alguna cosa de Xtid. Pero bueno, este está en castellano, 8.0, ¿vale? Este, este librito, no me canso de decirlo, leerlo. Porque hay gente que no sabe jugar. Me preguntan reglas básicas que en este librito, pues, aparecen, ¿vale? En cualquier parte, pues, derrocha sabiduría. Este librito derrocha sabiduría. Así que, por favor... Joder, se cae yo otra vez. Es que no tengo la pierna apoyada. Ahí quieto. Derrocha sabiduría, ¿vale? Pues, draw face, tamay face, main face, battle face, main face 2. ¿Vale? Pues, sabemos mucho que lo que pasa el step. Los diferentes pases del damage, que hay mucha gente que no se las sabe. ¿Vale? Pues, aquí también te lo pone el damage, la battle. Cuando se hace cada cosa. Haciones posibles en la fase. Etcétera, etcétera. Que lo leáis, ¿vale? Y aquí está el mazo, pues, grefa. Esta es la ultra que sale. Muy buena. Buenísima. Siempre digo, joder, nunca encuentro la mierda de la abertura. Al final voy a pasar por darle un tijeretazo. Con cuidado. Pero lo meto en la tijera. Es que tiene un abre fácil. Pero nunca lo encuentro. Sí, está por en medio. Hostia puta. Se me está riendo de mi... Ahora. Pero no le he roto nada. Ahí. Y un abre fácil por en medio. Tocarte lo gustos. Se ha roto el plástico, pero el abre fácil sigue ahí. Ahí sigue el abre fácil. Anda que... Toma el porco el plástico. Ahí. A la basura. Bueno, vamos a empezar ya. A subir un poco de musiquita. Ahí estamos. La buena. Grafa, señor dragón del mundo oscuro. La mejor carta. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio devolviendo a tu mano un monstruo mundo oscuro boca arriba de controles excepto a sí mismo, excepto un grafa. Si esta carta es descartada de la mano... Descartada se entiende de la mano. Al cementerio por el efecto de una carta, selecciona una carta de control de desay la destruyes. Eso va a empezar. Y después... Si esta carta fue descartada de tu mano al cementerio por el efecto de una carta del rival, miras una carta al azar en su mano y si es un monstruo lo invocas. Normalmente es para hacer el primer efecto. El de invocarlo y si lo descartas pues le pietas una carta del campo. Tres de estos en el mazo. Snow, no luz, del mundo oscuro. Vaya nombre más raro, la muestra, no luz. El super, de nivel 4. Este texto es muy confuso, ¿vale? Pero tiene un efecto que es básico. Descartar para buscar. Si esta carta fue descartada al cementerio por el efecto de una carta... Dos puntos. Si fue descartada desde tu mano a tu cementerio por el efecto de una carta del adversario, puedes seleccionar un monstruo en el cementerio o tu adversario añade tu mano. Punto. Desde tu deck, una carta de mundo oscuro invoca ese objetivo si lo hay de muestra en posición de defensa boca arriba. Os lo traduzco porque ni siquiera yo así lo entiendo, ¿vale? Es, en inglés, si la descartas de la mano al cementerio por el efecto de la carta tuya, seleccionas una carta de mundo oscuro de tu deck y le añades a la mano. Y es para añadirte el campo, básicamente. Y el segundo efecto es que así que lo olvidéis porque nunca se hace, porque el adversario no te lo va a descartar nada de la mano. Salvo que hagáis Mirror Match y demás. Mirror Match uno contra otro de Dark Wall y demás. Descartas esta y buscas el campo que luego lo enseñaré el campo. Cerulli, líder del mundo oscuro. Esta no me gusta mucho, hay gente que la lleva. Es un nivel 1 que si esta carta fue descartada al cementerio por el efecto de una carta... Esta carta de Moschel es el cementerio en el campo del adversario. Y se aplica el efecto. Pero ahora se aplica el efecto del campo del adversario y te lo vas a comer tú. Porque al comértelo tú, es beneficioso para ti. Y el efecto es que cuando esta carta se invoca además por el efecto de una carta de mundo oscuro, debes descartar una carta. Entonces, tú la descartas, esta carta por el efecto, se invoca el campo del rival. El efecto negativo eso te aplica a ti, pero al ser negativo para ti, tú invocas un bicho y haces el efecto. Voy a explicarme mejor. Las cartas de mundo oscuro, si las descartas tú, tienes un efecto guay. Pero si te la descartas al adversario, tienes el efecto guay más otro mejor. O sea, tienes dos. Uno bueno y otro la leche. Esta carta, al invocarse en el campo del adversario, el efecto es como si lo hiciera el adversario, con lo que harás el efecto guay y el efecto de la leche. Los dos, los buenísimos, ¿vale? Como el de Refa, que hará los dos. O sea, le das un bicho inútil al adversario, pero haces un doble efecto, por así decirlo, ¿vale? Hay gente que lo lleva, a mí no me gusta mucho. Zure, caballero del mundo oscuro, 1008 de nivel 4, sin efecto que está en este mazo, pero los mazos mundo oscuro, que ya haré otro vídeo un día que tenga montado el mazo, no se lleva. El renges, lo mismo, un 200 de defensa de nivel 4. Scar, explorador del mundo oscuro a nivel 2. Cuando esta carta es destruida en batalla, manda al cementerio, añade tu mano en tu deck un monstruo mundo oscuro a nivel 4 o menor. Tampoco está, se lleva en este mazo, pero en el mazo mundo oscuro que tengo que montar, no. Kaki, guerrilla del mundo oscuro, nivel 2. Si esta carta es descarta al cementerio por el efecto de una carta, selecciona un monstruo en el campo y la destruyes. Esta tampoco se lleva en el mazo, luego saldrán las que se llevan en el mazo, ¿vale? Que se, que son Gol, Silva o... parecidos. Grem, táctico del mundo oscuro. Si esta carta es descarta al cementerio por el efecto de una carta, como siempre, selecciona una carta mágica de trampa en el campo y la destruyes, ¿vale? El otro era el del monstruo, este es el de la trampa en mágica. Brow, este ya se lleva, ¿vale? Brow se lleva con la guía, que luego enseñaré la guía, vale, la guía vale un pastón. Luego, Brow, si esta carta es descartada al cementerio por el efecto de una carta, robas una carta. Más otra carta, esta carta fue descartada al cementerio por una carta adversario. Es decir, el efecto guay y el efecto de la leche. El guay es el que si la descartas robas uno, con lo que ganas ventaja. Y el guay de la leche es robas una más otra, como si robaras dos, ¿vale? Esta se usa pues con la guía también, porque es demonio de nivel 3. Beish, vanguardia del mundo oscuro, nivel 4. Si esta carta es descartada al cementerio por el efecto de una carta, la invocas de modo especial en el cementerio. Es un 1.600 que es básicamente para invocarla de modo especial. Brow, el rey loco del mundo oscuro, de nivel 4. Cuando esta carta inflige la guay de la adversario, puedes descartar una carta. Entonces, le haces daño, tú descartas una y descartas un gol, un Silva, que se invocarán y puedes seguir pegando y le puedes matar, o sea. Silva, esto ya se empiezan a llevar, ¿vale? Silva, Gol y Reinbus, pues son cartas gordas de ataque y al descartar se los invocan. Si esta carta es descartada al cementerio por el efecto de una carta, la invocas de modo especial en el cementerio. Y después, el segundo efecto es mejor. Si esta carta fue descartada de tu mano al cementerio por el efecto de una carta de tu adversario, todo adversario devuelve al fondo de su deck, desde su mano, exactamente dos cartas en cualquier orden. O sea, que encima le quitas dos cartas de la mano, o sea, el efecto de la leche. Gol, Dios de la pelea del mundo oscuro, vale el nombre. Si esta carta es descartada al cementerio por el efecto de una carta, eeeh... Ojo, la voy a traducir mal. Si esta carta es descartada al cementerio por el efecto de una carta, dos puntos. Si fue descartada de tu mano al cementerio por el efecto de una carta de adversario, puedes seleccionar hasta dos cartas de contra de adversario, la invocas de modo especial y destruyes cartas si las hay. Básicamente es para invocarla, y si la adversario te hace el efecto para quedártela tú, pues le petas dos cartas. O sea, tiene dos efectos, y no sé por qué narices han empeñado aquí mezclar los dos. Hay uno, que si lo haces tú, hace una cosa, y si te das el otro, hace esa cosa más otra. Y ya está. Pero no estas gilipollas de poner el texto a medias. Han puesto un trocito de un texto, han empezado a meter el segundo texto, y terminan con el primer texto. ¡Qué tonterías, esa! Rainbow, su niño supremo al mundo oscuro. Si esta carta es descartada de tomar el cementerio por el efecto de una carta de adversario, la invoca se mueve el pelle del cementerio. Cuando esta carta es invocada de más pelle de esta manera, destruye todos los monstruos con tu adversario, o todas las cartas mágicas o trampas que controles. Esta es básicamente, se llevaba contra... estaba pensando... Sable X. Por ejemplo, te lo quitaban con el Gotoms, o el Airbellum, pues hacías el fristazo de la carta. Belial, marqués de la oscuridad, nivel 8, que no sé qué pinta aquí. El adversario no puede ser final para un ataque, o el efecto de una carta mágica o de trampa. Ningún monstruo boca arriba de controles, excepto Belial. La han metido aquí por meter algo. Tragoedia, hombre. Esta es cara, eh. Vale 3-4 pavos en este mazo, y el mazo ya vale 10. La tragoedia se invoca cuando recibes daño de batalla, aunque tengas cartas mágicas o trampas en el campo. Igual da. Recibes daño de batalla, aunque te queden monstruos, le invocas después de cuando se mueve el monstruo y tal. La tragoedia copia un nivel de monstruo en el cementerio, en tu turno, y descartas una carta de tu mano, en tu turno también, para seleccionar un monstruo del rival y controlarlo para siempre. Pero es para siempre. Creo que sí que es para siempre. ¿Monstruo boca arriba de un deseo? Sí. Para siempre. No se devuelve a la enface, que yo sepa. Entonces, si tiene un ciberdragón en campo, pues tú descartas un bicho de nivel 5 y te quedas en el ciberdragón. Ya está. Tragoedia, muy buena. Y el ataque de tragoedia es 600 por las cartas en mano que tengas. Ataque y defensa, ¿vale? Entonces, si tienes 5 cartas en mano, son 3000, 3000. Robas, se convierte en 3.600, 3.600. Zangan, hombre. ¿Quién no conoce Zangan? Cuando vas al cementerio, desde el campo al cementerio, buscas un bicho de 1500 o menos del mato a la mano. Muy buena también con la guía. Aunque no haga el efecto de buscar y demás, pero para desnogarlos es kit muy bueno. New Doria. Cuando es la carta de destruida en batalla y mandada al cementerio, selecciona un monstruo en el campo y lo destruyes. El Rey Goblin. Mientras controles otro monstruo de tipo demonio, esta carta no puede ser atacada. El ataque y la defensa de esta carta se convierten, cada uno, en el número de monstruos de tipo demonio en el campo, excluyendo a esta carta, por 1000. No valen para nada, no son un mundo oscuro, ni. Serpenteador de la tumba. Esta que estaba en promo de videojuego, creo. Cuando esta carta se destruye en batalla y mandada al cementerio, selecciona una carta del campo y la destruyes. Estas son las que han metido aquí cartas por meterlas, porque las mejores son las del mundo oscuro. Es verdad. Os compienes un mazo del mundo oscuro, y aunque estas cartas os sobren, pero os salen cara por el trago EDIA, luego veáis alguna otra más, son caras y buenas. Y el Grefo vale 3 pavos, el Snow vale 2 pavos, y es que compensa, y ahí te montas tus mazos bien. Vigilante de las cartas, salía en secreto. Cuando esta carta se invoca de modo normal o especial, ponle un contador de guardia. Esta carta gana 300 ataques por cada contador de guardia que tenga. Es un 1006, con lo que ganaría este 1009, como Breaker. Una vez por turno, puedes seleccionar otra carta boca arriba de controles, retiras un contador de guardia de esa carta, y le pones un contador de guardia de ese monstruo. Si esa carta fuera a ser destruida, retira el contador de guardia, es decir, lo protege de morir. Hombre en Battlefather. Esto también vale 2 o 3 pavos. Battlefather, cuando vas a recibir un ataque directo, se invoca y se acaba la batalla. Ya está, Battlefather. Y si la has invocado de esa forma, pues se retira cuando se va del campo. Battlefather muy muy buena, estaba en ultra última al empezar, luego salió en promo, y ahora en común, que valdrá un par de pavos, y así ya tenéis todos. La carta del campo de Dark World. O sea, esta merece la pena por el mato, o sea, la carta del campo. Todos los monstruos y tipo demonio ganan 300 puntos de ataque y defensa. O sea, eso no va a empezar. Ya tiene 300 más, ataque. Con lo que el grafa se convierte en 3000, los otros en 26, o sea, la leche. Una vez por turno, puedes desterrar, retirar del campo, o sea, retirar del juego. Un monstruo de tipo demonio en tu cementerio, descartas una carta de tipo demonio, y robas una carta. Esto es. Tú retires una carta de Dark World que has usado. Descartas una carta de tu mano, coloquial el efecto guapo, y robas una carta por esto. Si descartas una Snow, pues robarás y buscarás, y ganas ventaja, y tal, y tal. Porque esto, mientras tengas el campo, vas a tener una ventaja increíble, como la de este de la unidad. Hombre, Dark World Lightning, relámpago del mundo oscuro. Si le tiras una carta boca abajo en el campo, la destruyes, y descartas una carta. Esto es. Tú le petas una carta seteada, o un bicho, mejor un bicho seteado, ¿vale? Porque la carta seteada, si te la activa en cadena, tú ya no descartas. Es un fallo, ¿vale? Si le haces, por ejemplo, a, yo qué sé, a un tifón. Le haces esto a un tifón que está boca abajo, tú no sabes lo que es, claro. Te encadena tifón, a esto. Y ya no tiras. Y ya te he jodido porque has estado para nada. O sea, me explico, que si os aseguráis que es una carta, si es una trampa que no puede activar, tipo warning, botones o algo, pues está bien. Si es un monstruo, mejor, porque se lo va a comer seguro. Pero si os arriesgáis y hace en cadena, pues ya no descartaréis, y ya no ganáis la ventaja. Portal al mundo oscuro. Esta carta sale en dos. Sí, una carta mágica de juego rápido. Selecciona un monstruo mundo oscuro en tu cementerio. Lo invocas de modo especial, y no puedes invocar a otros monstruos en el turno que activas esta carta. Hay dos, vale, pues para matar. Esta tampoco se llama en el mazo, pero está ahí. Dark World of the Lens. Esta también vale en raro, vale seis pavos, y ahora está en mazo. yo creo que por las comunes estas merece la pena el mazo. Cada jugador roba una carta, y luego descartas una carta. O sea, tú robas, y descartas el bicho, se invoca, y ya tienes un bicho en campo de la leche. Ayure, quien no la pone, te robas dos cartas, y remueves un bostro de oscuridad afuera de juego. Si no tienes, pues se trata de la mano. O sea, este mazo de oscuridad, todo vas a tener, vale, pero es para robar. Esta carta que juega a Yugi y tal, es la leche, porque como tengas una mano llena de Dark World, se te van todas al campo. Va a hacer todos los efectos. Invocar, invocar, robar, buscar. Esta carta está limitada, y debería estar prohibida, yo creo que estará prohibida después, por el Dark World. Porque como tengas cinco bichos, y la hagas, un cristazo. Ganas los bichos, ganas, robas, o sea, increíble. Increíble lo buena que es esta carta con este mazo. Terraformación, yo no la llevaría, porque con el Snow te puedes coger el campo, pero con esta Terraformación te pones una carta mágica de campo, el mazo a la mano. Con el Snow, sirvió. Erupción oscura, selecciona un monstruo oscuridad con 1500 o menos de ataque de 12 cementerios, y le dañan hasta la mano. No la veo aquí, claro. Trampas, plano oscuro. El adversario puede descartar una carta para negar el efecto de esta carta. De otro modo, ambos jugadores descartan dos cartas, y roban dos cartas. O sea, si te la quiere negar, pues descarta una carta, si no, pues se va a comer los Dark World seguro. Las fuerzas de la oscuridad. Se ha dañado un poco, no pasa nada. Selecciona dos monstruos mundo oscurio de cementerio y añades a la mano. Tampoco se llevan en estos mazos. El virus aplastador de deck. Sacrifica un monstruo oscuridad con 2000 o más de ataque. Compruebas la moneta adversario, los monstruos del campo, y las cartas que robe hasta el final del tercer turno de la activación de esta carta. Y destruye todos los monstruos que tengan 1500 puntos de ataque o menos. Como un Cruscar Virus, pero para monstruos de 1500 de ataque o menos. En vez de 1500 de ataque o más, como el Cruscar Virus, 1500 de ataque o menos, para el virus devastación de deck. Virus epidémico y erradicador. Es parecido a este, pero con cartas mágicas y trampas. Sacrifica un monstruo oscuridad con 2500 puntos de ataque o más. Vale, ya es un poco más. 2500. Miras la mano, las cartas que controla y tal, y se destruye todas las cartas mágicas o trampas. Depende de lo que digas, ¿vale? Porque tienes que elegirla. Cuando la activas y sacrificas un monstruo, tú eliges mágica o trampa. No las dos. Sacrificas un grefa y descartas trampa. Pues le miras todo el campo, la mano, y todas las trampas posicionan al cementerio y todas las trampas que roben en tres turnos, pues también se petarán, ¿vale? Es lo mismo, pero tú eliges. 2500 o más, sacrificas, eliges mágica o trampa y todo lo que esté colocado y todo lo que roben en tres turnos, lo vas a ver. Min Cruz. Declaras una carta, si el rival la tiene en la mano, descarta todas las copias y si fallas, pues descartas tú una de las tuyas al azar. Si fallas, ¿qué pasa? Queda igual, porque como descartes un Dark World, un mundo oscuro, se va a hacer el efecto. O sea, que no vas a perder ventaja. Mi recomendación es que acertéis. Si elegís una carta que pueda tener varias copias, por ejemplo, imaginaos que elegí, yo qué sé, Tifón místico espacial, ¿vale? Mystical Space Tifón. Y descarta de la mano, porque se la ha añadido con Duality. Imaginaos que haces Duality, se añade Tifón, tú esto lo encadenas y sabes que lo tiene en la mano. Tifón, ¿puede tener más Tifones en la mano? Sí. ¿Qué se hace? El rival te enseña la mano. No hay que llamar a un juez, ni nada. ¿Puede tener más copias? Se enseña la mano. Para comprobar rápidamente, enseñar, cinco segundos, tres segundos, vale, lo tiene más. No apuntes, nada raro, comprobar, ¿vale? Si fallas, tú le enseñas tu mano, o sea, perdón, si fallas, él te enseña su mano, igualmente, y tú descartas de la tuya al azar, o él te la elige al azar, ¿vale? O sea, la vas a ver. Pero, ¿qué pasa si le hicies una carta limitada? Imaginaos que hace Duality y se añade Tormenta Fuerte. Tormenta Fuerte, está limitada. Entonces, tú dices Tormenta Fuerte, y si aciertas, pues la tira y ahí se acaba. No te tienen que enseñar más, ¿por qué no te tiene que enseñar más? Pues porque ya la ha tirado. No va a tener más copias porque está limitada. ¿Me explico? O sea, que si está limitada, pues, o es milimitada y no puede tener más copias. Si puede tener más copias legales, sí, si no, no. Trato Oscuro, Dardil. Cuando Tormenta Fuerte activa una carta mágica normal, paga mil puntos de vida, el efecto de esa carta mágica normal se convierte en Tormenta Fuerte descarta de una carta al azar. Básicamente se cambia. Lo que haga él, pues Tormenta Fuerte descarta de una carta al azar. Profecía Transmigración, esta es buena. Selecciona las cartas en los cementerios, barajea esos objetivos de vuelta a los mazos para recuperar tipo Pot of Duality, perdón, Pot of Avariz o también para negar Cuervos, negar, para evitar que te lo remuevan, para negar Avarices, para negar Reborns porque selecciona objetivo y tú con estas lo devuelves al mazo y has perdido el objetivo. O sea, para joder muchas cartas, no para negar, sino para joder muchas cartas porque esto no niega, esto le haces perder el objetivo, entonces al perder el objetivo pues ha malgastado la carta. Imaginaos que tiene, yo que sé, en cementerio pues tiene un monarca, por así decirlo, hace Reborn a Cayus y tú le haces, en cadena cesto y dices, te meto tu Cayus y mi Grefa. Entonces su Cayus va al mazo, tu Grefa va al mazo, se barajean y ha perdido el objetivo porque ya no está en el cementerio, con lo que el Reborn va al cementerio y tú has ganado la ventaja. Escape de la dimensión oscura, esta es vieja, de Phantom Darnes. Se define uno de tus muertos de oscuridad desterrado, que esté fuera del juego. Invocas el objetivo de un especial, cuando esta carta deja el campo se destruye y cierra su objetivo y cuando ese monstruo es destruido se destruye esta carta. Básicamente es para una llamada de los embrujados pero para oscuridad removidos. Básicamente hace eso, oscuridad removidos y la última carta buena, Soborno Oscuro. ¿Vale? Soborno Oscuro, niega mágicas y trampas, una trampa counter, velocidad 3, niega mágicas y trampas y entonces hay roba una carta. ¿Vale? Bastante buena, común. Les digo, ¿sale alguna de estas cartas? Merece la pena porque si os vais a montar el mazo mundo oscuro, perdón, hay cartas que vais a necesitar seguro. Grefa, Snow, Celulín os dando. ¿Vale? Pues vais a necesitar el Brow, con la guía, ahora os enseño la guía. El beige, uno se puede llevar de random, el Brom se puede llevar también de random, estos queréis llevarlo pues también porque descartan e invocan, trago ella seguro, sangan seguro, el Fader es bien tenerlo, esto seguro 3, 3 también, esto no, 3 también de esto, esto una seguro, y de las trampas pues, hay gente que lo lleva, a mí no me gusta, esto si queréis llevarlo está bien, o sea, hay cartas, si las compráis sueltas os va a costar más de lo que va a ver el mazo, porque el mazo te cuesta 10 y las cartas sueltas pues te pueden costar 10 también, y ya por eso te compras todo el mazo y tienes lo mismo. Lo que decía de la guía, este mazo se combina muy bien con esta carta, guía del mundo turístico, guía turística del inframundo, perdón, guía turística del inframundo, es Tour Guide of Underworld, inframundo se llama este mazo, inframundo se llama esto, pues van a combinar seguro, esto al invocar de modo normal, puedes invocar desde tu mazo, monstruo demonio, nivel 3 o menor, pero no se puede utilizar ni para sincronías, ni para, y sus efectos se niegan, ¿vale? Se niegan los efectos ni sincronía. ¿Qué se invoca? Un Sun Gun, se invoca el Brow, este que os he dicho antes, a ver si lo encuentro por aquí, el Brow, ¿vale? Con esto invocas Leviat, invocas Leviatán, ya, pues al invocar Leviatán, pues descartas, remueves el Brow al cementerio, ya tienes un bicho de agua en el cementerio para poder combar con el campo, etcétera, etcétera. Ya tienes un Leviatán de 2.500, esta carta, se llevan 3, el mazo, el mazo profesional, quiero decir. Actualmente, a día 21 de octubre, que no sé ni qué día estamos, 21 de octubre, vale 125 euros, esta carta, y hay que llevar 3, para un mazo profesional, eh, perdón, para un mazo normal, con 3 mazos de estos, os montáis un mazo decente para jugar, que es bueno, pero para un mazo profesional de mundo oscuro, y con más cartas que saldrán en el futuro, 3 de estas, Raven, Fablet Raven, también se puede llevar 1 o 2, a mí no me acaba de convencer mucho, pero, es que es caro, el Fablet Raven vale 35 euros, o por ahí, ahora mismo, pero estas son las mejores, vale, yo tengo 2 de estas, le intentaré probar mañana, a ver qué tal, me tengo que montar el mazo, pero vamos, son caras, son muy buenas, y bueno, lo dicho, aquí tenemos el mazo, portas del inframundo, vale, que patrocina la tienda de cartas, yugio cards, puntos, vale, aquí debajo tienes la dirección para comprarlo, mi sugerencia, que compréis 3, si compréis 3, porque con este mazo, os montáis el mazo inframundo, y si tenéis algunas cartas buenas, como warning, que va a salir ahora, mirror, torrencial, os montáis un mazo decente y guapo, o sea, guay, porque para parar el efecto de grefa, tú descartas un efecto, y al grefa, pues, el efecto de grefa, le vas a petar una carta al rival, del campo, o sea, le vas a hacer un cristazo, le petas la de atrás, para quitarte la defensa, lo que te pueda hacer, luego ya lo invocas al campo, se convierte en un 3.000, si tienes el campo de, de esto, si tienes el campo de grefa, se convierte en un 3.000, joder, un 3.000, eh, bueno, yo creo que, eh, he comentado ya, el mazo, puertas del inframundo, como digo, muchas gracias a yugio cards, puntos, por patrocinarme el mazo, este, os he comentado el mazo de estructura, vale, cuando haga el mazo profesional, que no lo voy a tener 100%, porque ya os digo, con Ravens y 3.000, es muy difícil, y es muy caro, pero lo voy a intentar tener, medio, medio, os haré el vídeo del mazo, cuando lo tenga, y tenga un poco de tiempo, porque estoy muy liado, os haré el vídeo del mazo, para que lo veáis y tal, espero que os haya gustado el vídeo, votéis con un ok, como siempre, y que paséis buena semana, vale, y buen fin de semana, también para todos, hasta el próximo vídeo.